¿Qué fue eso? ¿Será un tren? ¡No! ¿Será una bala? ¡No! ¿Será un avión? ¡Tampoco! ¡Es el show de Superpollo para todos ustedes! Amiguitos, ya llegó lo que todos estaban esperando para tus fiestas infantiles, el show de Superpollo. Ya que Superpollo celebra todo tipo de fiestas, eventos sociales, culturales, bautizos, todo lo que sea de fiesta. Superpollo lo celebra, recuerda, tú pones la fiesta y yo la diversión. ¿Te gustaría ver actuar al Superpollo en el monociclo, en la bicicleta de una rueda? ¿Quieres ver bailar, cantar, brincar y gozar al Superpollo? El show de Superpollo te celebra tu fiesta a lo grande y te incluye sonido DJ, regalos, sorpresas y mucha diversión. Concurso con todos los niños para que se la pasen de maravilla. Un sinfín de novedades que te presenta el show de Superpollo internacional, que viene desde Centroamérica para todos los Estados Unidos y parte de Sudamérica. Contamos con un show profesional de circo, el show de Superpollo desde Centroamérica para todo el mundo. Contáctanos en el internet a superpollollepayaso.com o el número de teléfono 832-380-0680, 832-380-0680.